En la presente obra, pintada al óleo sobre lienzo en el año 2003, el pintor ruso Igor Samsonov, nacido en 1963, toma prestado del rapto de Europa, un mito originado en la antigua Grecia, la idea para crear, con algunas variantes, su propia historia, en la que un búfalo utiliza su grandiosa fortaleza física para secuestrar a una hermosa mujer, a la que lleva a una remota y solitaria isla, donde a pesar de la soledad que los cobija, el búfalo se encuentra triste porque se da cuenta de que, aunque sería fácil obligar a la sensual mujer a estar con él, no tiene ni la más remota idea de cómo hacerla feliz o que ésta se interese en él. Concluyendo con ello Samsonov, que en ocasiones resulta fácil forzar la vida de alguien, pero lo más complicado aún es ganarse su corazón. Concluyendo con ello Samsonov, que en ocasiones resulta fácil forzar la vida de alguien, pero lo más complicado aún es ganarse su corazón. Gracias por ver el video.